... Bien, nos vamos ahora con la información a la provincia del Salta que se prepara para llevar adelante todo lo que tiene que ver con las precauciones a la llegada de un pico de crecimientos de COVID-19 en esta provincia. Hasta el momento sostienen que se van a intensificar los controles, pero no va a haber modificaciones en las restricciones vigentes hasta la fecha. En principio no hay cambio de modificación de horarios o restricción de actividades. La curva de Salta es una curva que va en aumento, pero no amerita por el momento, por lo menos hasta la nueva reunión del viernes que viene, tomar medidas restrictivas. El sistema sanitario, como yo venía hablando en las últimas entrevistas que hemos dado, está con mucha actividad por pacientes habituales. Hay muchos pacientes, como la economía está funcionando casi normalmente, hay mucho accidente, mucho herido de arma blanca, mucha violencia doméstica, mucho alcoholismo a la noche, que con esta restricción de dos horas bajó un poco, lo cual es bueno, pero está funcionando. Básicamente el San Bernardo está con muchos, muchos pacientes, no COVID. Entonces el sistema está distinto al año pasado, que era un sistema que estaba bastante tranquilo y pudo atender COVID rápidamente. Entonces estamos trabajando, ayer fuimos al Papo y fuimos al Milagro. Tuvimos dos horas en cada hospital viendo detalles para ampliar la capacidad de esos dos lugares y empezar de a poco a restringir las cirugías programadas, todas las cirugías programadas que pueden esperar dos o tres meses sin problema y operar las patologías de urgencia.